Habitantes del poblado Tayoltita, ubicado en el municipio de Sandimas, Durango, están pidiendo el apoyo de los dedos de comunicación para atender la situación en la que se encuentran los caminos rurales de la zona sierra. El acceso para diferentes lugares se ha complicado por las condiciones de los caminos. Imágenes revelan cómo un vehículo del transporte público tuvo que ser ayudado a través de poleas para poder realizar su paso en esta zona debido a que se quedó atascado en el lugar. Mediante evidencia tomada a través de teléfonos celulares, se puede observar cómo estos caminos se han convertido en zonas intransitables prácticamente agrestes, en las cuales en la zona sierra del municipio de Sandimas, Durango, el acceso se dificulta aún más y se requiere de atención por parte de las autoridades para poder rastrear esta zona y darles al menos un camino de calidad. Las lluvias complican el paso y conforme pasan los meses los daños se agravan en esta y otras zonas del Estado de Durango. El objetivo es que esto llegue a oídos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para que se puedan atender los caminos de Cayoltita y de otros municipios que siguen padeciendo ante las terribles condiciones de las carreteras, caminos vecinales y este tipo de zonas en las cuales el riesgo es latente. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!